Dentro de las manifestaciones de la religiosidad de nuestro cantón Girón, yendo a la historia, hace muchos años hablan nuestros hermanos nativos de este cantón, que durante el Corpus Christi, el venerado Señor de Girón bajaba a bañarse, para que así esta agua quede bendecida y puedan los católicos, romeriantes, devotos, acercarse y bañarse. El agua es signo de pureza, es la creación de Dios. Y al sumergirse en el agua, la persona pues queda purificada de sus pecados, de sus faltas. Y también esta agua es motivo de curación. Esa es la tradición de hace tantos años, que se habla también que el venerado Señor de Girón se presentaba a la gente aquí, y así como Jesús fue bautizado, sumergiendo tres veces en el río Jordán, nuestros mayores que cuentan que venían acá, Jesús se bajaba a bañarse, a bendecir esta agua, este río. Así estamos volviendo a esta costumbre tan grande. Esa es la primera vez que vengo al baño sagrado, por devoción y también para que dé salud y proteja a mis familiares que se encuentran lejos, fuera del país, y a los que se encuentran aquí también, y que también dé salud y proteja a mi padre. Solo al principio, solamente a centrar, nomás está frío, después ya no siente uno el frío del agua. Está bonito de bañarse, ya me bañé, y estoy feliz de la vida que el Señor me va a curar toda la enfermedad que tengo. Claro que está un poquito frío, pero ya pasa. Pero para mí es una promesa que alguna vez le hice a mi Señor de Girón, venir en Corpus, y qué mejor oportunidad ahora que ya estamos, como se dice, libres de esta epidemia. No totalmente, pero aquí estamos para cumplir con la promesa de verle a mi Señor de Girón, ya que Él es el dueño de todos nosotros, y muy contento y feliz, y ahorita cumpliendo una promesa del bañito de la agua del río Chorro, la agüita milagrosa, pero si usted tiene mucha fe, pues es bueno. A lo mejor los de Girón mismo no hacíamos estas promesas, pero nosotros escuchábamos a nuestros padres de esta tradición de la agüita milagrosa del río que venían al baño, pero usted sabe, como es de madrugada, casi no nosotros durmiendo, nunca veníamos a ver siquiera, pero se escuchaba de los romeriantes que en aquellos tiempos llegaban y tenían que ir cumpliendo su promesa, la cual era el baño en el río. ¡Gracias!